El juez de primera instancia en el municipio de Ciudad del Maíz ordenó la reaprensión de Sergio Ayala Salas de 40 años de edad, quien en el 2005 lesionara a su rival Felipe Ruiz Barrón dentro de una riña suscitada fuera de una cantina en el municipio de Ciudad del Maíz. El presunto fue detenido, pero pagó una fianza, por lo que quedó en libertad. Aún así, tenía la responsabilidad de mes con mes acudir a firmar, responsabilidad que dejó de hacer, motivo suficiente para que el juez de Ciudad del Maíz ordenara la reaprensión de Sergio Ayala. Policías ministeriales se abocaron a buscarlo, logrando su aseguramiento el día de ayer por la mañana, sujeto que de inmediato fue llevado al seredi de Ciudad del Maíz, donde tendrá que pagar su condena por el delito de lesiones. En esta ocasión, sin derecho a fianza, por lo que estará entre cuatro paredes por un par de años.